Un beso por telón, porque se llama Melucotón Un millón de besos, que te suban al cielo Si yo te amo, mamá Voy a robarte un besito Páguete un tema que te amo Yo sé que tú no entiendes eso Que yo a ti te robo un beso Y que te agarre de la mano Para que sepas Te robaré mil besos Para que entiendas Que solo quiero besos Que en la mañana Voy a robarte un beso Y si es de noche Voy a robarte un sueño Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que anhelo Beso, 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 beso es lo que anhelo Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que anhelo Beso, beso, beso Para que sepas, te robaré mil besos Para que entiendas, que solo quiero besos Y en la mañana, voy a robarte un beso Y si es de noche, lo robaré tus sueños Besos, 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 besos es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que anhelo Beso, 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 beso es lo que anhelo Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, 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 beso Beso, beso, beso Besito con sabor a chocolate Besito con sabor a mandarina Besito con sabor a gelatina Besito con sabor a gelatina Besito con sabor a gelatina Besito con sabor a chocolate Besito con sabor a mandarina Besito con sabor a gelatina Besito con sabor a gelatina ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ya! ¡Belísimo! ¡Ah! ¡Benso! 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 Quiero un beso con sabor a limón pa' que se me pare mi corazón Quiero un beso con sabor a manzana pa' que me levantes las caras Quiero un beso con sabor a pera pa' que empiece la botadera pa' que empiece la botadera ¡Benso! 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 ¡Tribu Barú! ¿Tú sabes cómo, ah? ¡Pello Castales! ¡Mastírate el pase del caballito! ¡Praaa! ¡Benso! Un besito con sabor a chocolate, un besito con sabor a margarina Un besito con sabor a gelatina Siento el frase que me arrojo me vacina Un besito con sabor a chocolate Un besito con sabor a mandarina Un besito con sabor a gelatina Siento el frase que me arrojo me vacina Un besito con sabor a chocolate Un besito con sabor a mandarina Un besito con sabor a gelatina Siento el frase que me arrojo me vacina Un besito con sabor a chocolate Un besito con sabor a mandarina Un besito con sabor a gelatina ¡Bravo!